El mundo estaba destinado a conocer a Willow Smith gracias a sus famosos padres, Will Smith y Jada Pinkett Smith. Pero en lugar de seguir los pasos de sus padres, ella quería crear su propio camino. Echemos un vistazo a la vida de Willow Smith y cómo se ha transformado en una joven talentosa y perspicaz. Crecer con padres famosos no era algo que Willow quería, ni tampoco algo que le resultó fácil. Compartió sus pensamientos sobre el tema en una entrevista con Girl Gaze, diciendo, Crecer y tratar de desarrollarte como persona mientras que el mundo siente que tiene algún tipo de derecho a saber lo que está pasando en tu vida es absolutamente horrible, y la única manera de superarlo es formando parte de ello. Ella también siente que este ambiente tóxico puede afectar a la salud mental, diciendo, Siento que la mayoría de los jóvenes como yo terminan cayendo en una espiral de depresión, y el mundo está ahí sentado mirándolos a través de sus teléfonos, riéndose y haciendo bromas y memes sobre el efecto devastador que este estilo de vida tiene en la psique. Willow explicó que cuando uno nace en la fama, sólo tiene dos opciones, abrazar ese mundo por completo e intentar ayudar desde dentro del círculo, o desaparecer totalmente del centro de atención. También agregó, No hay realmente ningún punto medio. Tal vez sea por eso que, durante una entrevista con Interview en el 2016, al preguntarle dónde se veía a sí misma en 10 años, Willow contestó, Me veo a mí misma en las montañas, de algún lugar, en una tienda de campaña. Quiero apartarme para vivir de la Tierra y sólo estar en la naturaleza, experimentando la vida de la manera más pura y natural posible. Willow es parte de la llamada Generación Z y está orgullosa de eso. Esta es la generación de niños que nacieron después de 1995, y según HuffPost, constituyen el 25,9% de la población de los Estados Unidos. Si alguna vez te has preguntado cómo se siente ser parte de esta generación, Willow tiene las respuestas, y según ella, tiene sus desventajas. En su entrevista con Girl Gaze, estuvo de acuerdo con la creencia de que ella y los otros post-millennials son parte de una generación llena de ansiedad. Algunos pueden pensar que esta ansiedad está ligada a una obsesión tecnológica, pero Willow cree que no es tan simple. Ella estuvo de acuerdo en que tener acceso a cualquier tipo de información en todo momento tiene repercusiones, diciendo, «Usamos los teléfonos y vemos a gente morir frente a nuestras narices, mientras que estamos sentados a punto de tomar un café, y eso te destroza». Pero luego agregó, «No solo son los teléfonos. Los teléfonos son solo una herramienta. Los teléfonos solo resaltan lo que ya era así desde antes». En una entrevista con People, Willow reveló que afeitarse la cabeza en el 2012 fue, en sus palabras, la forma perfecta de rebelarse. Se había dado cuenta de que ser una estrella del pop no era la vida que ella quería, y bueno, no se puede agitar el cabello de un lado a otro si no lo tienes, ¿no? Pero lamentablemente, cortarse el pelo no le dio el alivio que buscaba. Willow comenzó entonces a recorrer el camino de la autolesión, diciendo que buscaba, «Una liberación física de todo el dolor intangible que sucede en el corazón y en la mente». «Estaba experimentando tanta dolor emocional, pero mis circunstancias físicas no se reflejaron». Pero cuando empezó a leer sobre ciencia y espiritualidad, Willow tuvo una especie de epifanía. Ella dijo, «Me dije a mí misma, esto no tiene sentido. Mi cuerpo es un templo. Y me detuve completamente». Me pareció literalmente psicótico después de cierto punto porque había aprendido a verme como una persona valiosa. Según dijo, la noticia fue inesperada y sorprendió a su madre y a su abuela. De hecho, durante mucho tiempo, solo una amiga lo sabía. Ella explicó, «Nunca hablo de eso porque fue un punto muy corto y raro en mi vida». Cuando Willow apareció para una entrevista con Teen Vogue en el 2016, lo hizo llevando una camiseta recortada con la frase, «Nunca subestimes el poder de una mujer». Y según ella, nunca se han escrito palabras más ciertas. Willow es increíblemente apasionada por el apoyo entre mujeres. Explicó que su sesión de fotos para la revista fue especial porque era la primera vez que la fotografiaba una mujer fotógrafa. Al conocerse, notaron cómo Willow reaccionó con emoción y exclamó, «¡Esto es genial! Nunca antes me había fotografiado una mujer, al menos no para algo tan importante. Hay tanta necesidad de más fotógrafas físicas, astronautas, doctoras». Teen Vogue reveló que el tema de conversación favorito de Willow es cómo están cambiando las cosas para las mujeres jóvenes y la gente de color en muchos espacios en los cuales no tenían representación antes. La idea de que a las chicas les guste el rosa y a los chicos el azul es retrógrada, y Willow eligió recordarle esto a todos en una entrevista con Refinery29, diciendo, «Soy una mujer negra en el siglo XXI. Mi color favorito no es el rosa, es el negro». Y eso no es lo único que ella siente que la aparta de lo usual. Y muchos encuentran que su enfoque progresivo sobre el tema es refrescante. Ella dijo, «No estoy obsesionada con la idea de casarme ni de tener hijos. Las normas de género etiquetan a la gente y no les permiten llegar a su máximo potencial como seres humanos. Lenta, pero seguramente, los hombres están empezando a usar esmalte de uñas y a estar más en sintonía con sus sentimientos. El cambio está ocurriendo, y es emocionante». Luego, atribuyó su perspectiva de mente abierta y fuera de lo usual a su madre, Jada, explicando, «Cuando era más joven, se dedicaba a reformar los paradigmas». Lo haya querido o no, la fama de sus padres le dio un estatus, lo cual le dio las opciones de aprovecharlo o no. Ella eligió hacerlo, y ha estado usando su voz e imagen como una poderosa herramienta para inspirar a las jóvenes mujeres. Cuando Willow tenía 15 años, fue invitada por la casa de moda francesa Chanel para ser una de sus embajadoras. Es un papel que Willow se tomó muy en serio, porque incluso en ese entonces entendió que no todos los días una niña negra de 15 años con rastas es elegida para ser la embajadora de Chanel. Le dijo a The Telegraph que se da cuenta de la importancia de ser un modelo a seguir para aquellos que no están representados por los medios de comunicación, diciendo, «Sé que muchas chicas que se parecen a mí sienten que no son hermosas y sienten que no tienen un lugar en los medios o un lugar en el mundo. Quiero que sepan que eso no es verdad. Y si tienen confianza y se aman a sí mismas, entonces todo lo que ven, su percepción, comenzará a cambiar y las cosas serán distintas». No hay nada promedio en Willow Smith. Ella tiene un enfoque único del mundo. Ella lo sabe y lo acepta. Y en una entrevista con The Fader, se aseguró de que el mundo también lo sepa, diciendo, «He estado creciendo tanto que me estoy convirtiendo en una mujer. Maldición. Ya soy una mujer, viendo cómo mi forma de pensar ha cambiado a lo largo de los años y cómo mis observaciones se agudizan. Todo se está aclarando, pero también estoy empezando a ver el espectro de la vida de una forma tan nueva. Es tan gris e incómodo, y alegre. Es la primera vez que veo la vida y experimento relacionarme con los seres humanos de una manera completamente diferente». Willow le dijo a la revista que a medida que llegaba a sus últimos años de adolescencia, empezó a entender la diferencia entre la autenticidad y la gestión de la imagen en los medios sociales. Señaló que a menudo hay una discrepancia entre las palabras que decimos y nuestras acciones. Aunque todavía era una adolescente, ya había pasado mucho tiempo filosofando sobre temas profundos como el amor y la identidad. Willow piensa mucho en el amor y las relaciones. Su enfoque del amor es interesante. Ella cree en dar a la pareja una completa y total libertad. Le dijo a The Fader que dejar que las inseguridades se apoderen de uno puede arruinar cualquier relación, ya sea de amistad o amor romántico. Explicó cómo éstas pueden hacer que actúes de una manera que no es producto del amor, sino del miedo, diciendo, «Por mucho que queramos aferrarnos a las personas, el amor y las relaciones se deben disfrutar y dejar ser». Smith continuó explicando cómo aferrarse demasiado puede dañar relaciones, añadiendo, «Deja que las cosas fluyan como deben. No te aferres, porque cuando te aferras, matas el amor. Tan pronto como dices, «Esto es mío», o «Este es mi novio», o «Esta es mi novia», has acabado lo auténtico de esas relaciones». «¿Por qué es más allá de sus años?» Aunque Willow tuvo una relación complicada con la fama desde el principio, no dejó de hacer y grabar música. En el 2015 lanzó su primer álbum, Ardipitecus, y la cantante explicó el significado del título de su álbum al hablar con The Fader, diciendo, «Ardipitecus ramidus es el nombre científico de los primeros huesos o mínidos encontrados en la Tierra. Quise ponerle ese nombre a mi compilación musical porque, mientras hacía estas canciones, me encontraba en un estado de transición». Dos años después, Willow lanzó otro álbum, titulado The First, que ella describió a la revista W como, «la regurgitación emocional desde las profundidades de una mujer que está floreciendo». Luego, en el 2019, lanzó el álbum autotitulado Willow, y en una reseña del mismo, Enemy lo describió como, «una melosa mezcla de folk psicodélico y R&B de ensueño construida alrededor de suaves guitarras y unos pocos riffs fuertes». La revista también dijo que el álbum es la prueba de que Willow tiene el talento suficiente como para diferenciarse de su familia dinástica. Así es, tal como la misma Willow cambió desde el lanzamiento de su primer sencillo, sus canciones posteriores también son muy diferentes al éxito pop Whip My Hair. En el 2018, Willow se convirtió en co-anfitriona de Red Table Talk, un programa de entrevistas en Facebook que desde entonces se ha convertido en un éxito en esa plataforma, y según Deadline, cuenta con más de 300 millones de visitas. Willow comparte la mesa con sus co-anfitrionas, su madre, Jada, y Adrienne Banfield Norris. Y fue la madre de Willow quien, luego de hacer una pequeña redecoración, tuvo la idea de hacer este programa de entrevistas. Jada le dijo a NPR, «Me di cuenta de que, como parte de mi crecimiento, las mujeres y las personas que tuvieron el coraje de ser muy transparentes conmigo sobre ciertos aspectos de sus vidas realmente me ayudaron mucho con la mía. Me quedé pensando, ¿por qué no hablamos de esto más a menudo? ¿Por qué son las pruebas por las que la gente pasa un secreto tan grande?» Y así, creó un espacio seguro profundamente personal y multigeneracional en donde ningún tema queda fuera de límites. Según Jada, este programa le ha proporcionado incluso la oportunidad de aprender más sobre su hija, en particular en cuanto a sus luchas pasadas. Para cuando Willow cumplió los 19, ya tenía un papel como co-presentadora en un programa de entrevistas muy popular, ya había lanzado tres álbumes, además de múltiples sencillos y EPs, y ya había anunciado una gira como co-presentadora con su hermano Jaden Smith. Todo esto es increíble, pero sus padres están orgullosos por diferentes razones. En un post de Instagram por el décimo noveno cumpleaños de su hija, Jada escribió, «Qué poderosa eres en toda tu preciosa gentileza y tu floreciente corazón. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo, y es mi alegría aprender a amarte y honrarte más y más cada día». En su propio y sincero post, el padre de Willow le escribió a su hija, «Me enseñaste lo que realmente significa amar a alguien. Me enseñaste a dejar ir mis sueños expectativas de lo que podrías, deberías ser, y a confiar, rendirme a tus visiones personales de la vida. Ha sido un placer impresionante verte florecer». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias!